Y ahora vamos a hacer otra pequeña prueba de vídeo. Vamos a probar series para Android y vamos a ver cómo nos visualiza un capítulo elegido. Vamos a ver nuestras series favoritas. Gracias por ver el video. Como veis es súper fluida y ha tardado bastante poquito en poderse reproducirlo.